Hola amigos, bienvenidos a otra nueva entrega de ajedrez globalizado y esta vez para continuar repasando partidas de un grande, del genial Robert James Fisher, Bobby Fisher, año 66, Copa Pityagorski en Santa Mónica, Estados Unidos, enfrentaba al gran maestro Yugoslavo, Borisislav Ivkov, una partida de trámite rápido, de trámite corto, pero muy instructivo, por cierto, que vale la pena repasar. E4 hace Fisher, C5 responde Ivkov, caballo F3, E6, elude Fisher los caminos trillados para enfrentar a la siciliana, no lo solía hacer, y fue una especie de sorpresa para la comunidad ajedrezística de la época, porque este D3 que estamos viendo en ese momento, en aquel lejano 66, no era de las líneas habituales que Fisher optaba, ya que elegía otros caminos más agresivos para enfrentar a la siciliana. caballo C6 del gran maestro Yugoslavo, para un posterior D5 seguramente, G3, entrando en lo que les decía, un esquema no habitual para ese año, para Fisher, un ataque indio de rey, o dicho de otra manera, es jugar una defensa indio de rey, con los colores cambiados, y con un tiempo de más, algo que tiene consecuencias muy agradables para el blanco, si lo sabe utilizar en este caso. D5 es la respuesta del negro, en este caso, la otra idea aquí es fianchetar el alfil de rey, jugar G6, alfil G7, y sacar el caballo de G por E7, con el peón en D6, es decir, esta idea, por ejemplo, es una de las opciones más aplicadas contra el esquema que está utilizando el blanco en esta variante, vean ustedes la reacción del blanco y el desarrollo del alfil de C8 por B7. Así jugó Jirov ante Jermolinsky en 1994. Y la otra opción aquí es, que se ha utilizado con bastante asiduidad, es desarrollar este esquema, pero cuando el blanco hace C3, jugar E5, para dificultar el avance de D4, a lo que el blanco aquí opta por atacar el peón de C5 con el de B, con B4, y ganar espacio en el flanco dama. Así jugó Grishuk ante Karsen, el campeón mundial, en un blitz en Chez.com, esto fue en el año 2017. Volvamos al año 66, caballo B de 2 hace Bobby Fischer, alfil D6, alfil G2 y caballo G7. Aquí, de alguna manera, es un poco extraño esto, porque la línea que elige el negro de sacar las piezas de esta forma, no parece una mala idea, pero vamos a ver ahora que sí, que en realidad, si bien parece lógico, no parece ser lo más adecuado. A pesar de ello, encontré unas 3.000 partidas en la base de datos, pero bueno, el blanco tiene un mayor porcentaje de victorias ante esta línea que el negro está utilizando, que, como les decía, parece un desarrollo armonioso, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque el alfil de D6, por ejemplo, este alfil de D6, está chocando con la cadena de peones del blanco, y el otro problema es el alfil de C8, porque tampoco tiene un camino claro para su desarrollo. Vino enroque, enroque, y aquí caballo H4. Esta es la jugada típica de la India de Rey, que obviamente, si estamos con negras, la idea es jugar F5, y si estamos con blancas, como en este caso, la idea va a ser jugar F4. Vino B6. El problemilla del alfil de D6 lo resolvieron algunos grandes maestros luego de esta partida, seguramente, y unos 6 o 7 años después de este torneo, Basyukov jugó ante Zuckerman alfil E5. ¿Cuál es la idea? Bueno, mejorar ese alfil, que no ha quedado bien en D6, para llevarlo a F6. Ustedes van a ver aquí una secuencia, que lo llevan a F6. No podría jugar C5, porque el negro capturaría, cambiaría ese mal alfil por este caballo bueno de H4, que va a presionar el flanco Rey. Y aquí se ganaría un tiempo para, de alguna manera, fianchetarse con pérdida de tiempos, pero bueno, de alguna manera acomodando ese alfil, que es más útil en G7 que en D6. Esto sucedió en Zuckerman Basyukov en 1972. B6 hace Ivkov, vino F4, y el negro abandona el centro porque necesita tiempos para el desarrollo, y su dolor de cabeza sigue siendo este alfil, y este de alguna manera lo piensa mejorar por esta diagonal, o por B7. D por E4, alfil A6, gana un tiempo en el desarrollo con la amenaza de capturar la torre en F1, y C4. El negro sigue preocupado, vean ustedes, por los alfiles. En este caso, este C4 le da un aire, una ventanita al alfil de D6 para ir a C5, pero este otro choca contra su propio peón. Aquí habría que haber reaccionado en el centro con E5, por ejemplo, sin temor a este F5 que parece fuerte, quizás Ivkov no le agradó, no le convenció, por ejemplo, esta secuencia que sugiere el módulo, da igualdad, pero de alguna manera es más fácil o más práctico jugar con blancas en esta línea que con negras. Al C4 de Ivkov, Fischer no se apura y le frena con C3, porque, bueno, puede intentar el negro algún C3, desarmando un poco el esquema blanco en el flanco dama. Aprovecha Fischer para frenar cualquier tipo de iniciativa que busque el negro en este flanco, y se apronta para pasar las piezas seguramente al flanco rey. Caballo A5, indudablemente este no parece ser el plan correcto, el caballo se va a una banda cuando, indudablemente, va a venir una avalancha blanca hacia el flanco rey. El negro aquí estaba aún a tiempo de reaccionar en el centro con E5, a lo que se podría seguir este tipo de secuencias con igualdad, y con la mantención, de alguna manera, de una tensión en el centro que puede darle al negro algún tipo de reacción en este esquema. Seguramente este es un error, caballo A5, y aquí Fischer ya agranda su flanco. Este E5 es muy molesto para una defensa adecuada del enroque, porque vean que se está apoderando de una casilla importante como F6. Vino Jaque Delfil, el rey se va, y esta parece ser otra imprecisión. Si bien hay una amenaza a F4, porque tenemos un caballo que está siendo mirado por la dama, pero bueno, con una sencilla jugada de caballo a E4, no solo se pasa el caballo ya al centro del tablero y apunta hacia casillas importantes de ataque, sino que también da una defensa a este peón que estaba siendo mirado por el caballo. Alfila B7, tratando de acomodar ese alfil. Dama H5, el módulo aquí sugiere ya F5 sin prepararlo, pero bueno, Fischer prefiere pasar la dama y después intentar ese F5, porque estamos amenazando una avalancha con F5, G4 y F6. Esto ya parece bastante peligroso para el negro, que no encuentra un plan concreto para hacer frente a esta problemática que tiene, que es un rey prácticamente sin defensa. Caballo a E7, intenta frenar el F5 del blanco, que igual lo podría hacer, pero Fischer lo refuerza con G4. Ahora sí, F5 parece imparable. Ipkov decide aquí eliminar el caballo fuerte del blanco, que está en el centro del tablero, pero tampoco es una solución. La otra opción aquí que da el módulo y no alcanza, es caballo a G6, obligando al cambio del caballo de H, pero la presión blanca parece ser también ganadora. Alfil E4, alfil por E4 y G6 como única. Dama H6, ya aquí la ventaja es muy importante para las blancas, es imparable y como no acierta en tomar previsión correcta para defender ese F5. Y hace caballo de 5, intentando de alguna manera, bueno, tratar de que la dama pueda colaborar en algún tipo de defensa. El caballo también, de alguna manera, puede estar defendiendo esa casilla que puede ser crítica. Y lo imparable es el F5, que le da al blanco una superioridad abismal. Ya aquí el negro está perdido, porque no tiene como defender esta avalancha de peones y piezas en general contra el enroque, vino torre 8, y aquí simplemente Fischer elige la continuación ganadora, que es caballo por G6. Sacrifica el caballo porque no se puede capturar, ya que habría mate. Si el negro jugase aquí, por ejemplo, H por G6, viene dama por G6, rey se va, jaque, rey a E7 y mate. Una sencilla maniobra que le da una ventaja ganadora, y se resiste a rendirse, y opta por dama D7, vino caballo a F4, estamos simplemente amenazando a ir a H5 y F6, torre a D8, caballo a H5, rey se va, evita el jaque, pero el caballo ingresa de todas maneras, obliga el cambio, estamos ahora con gran presión sobre la columna F y G, y H7, el punto H7, el peón de H7, alfil F4, vean ustedes que Fischer acomoda las piezas para tratar después de ir con este alfil A5, y presionar sobre este rey que está encerrado, captura, torre a D1, amenazamos la dama, y aquí el último truco de Ipkov, que es un lance de ping pong, de blitz, porque bueno, si Fischer se apurase aquí, y capturase la dama, habría un mate, de torres, salvando una partida perdida, pero bueno, esto solo puede ocurrir en un ping pong, y no a este nivel, responde F7, Fischer, y bueno, abandona finalmente Ipkov, porque está totalmente perdido, no hay escapatoria, en caso de torre a G7, habría un alfil E5, y si torre amenaza a la dama, simplemente capturamos, y después podemos coronar, porque esta torre está clavada, y no existe el mate de hoy, una partida de trámite rápido, concreto, e instructivo, y bueno, en aquel momento sorpresivo, para la comunidad generacística, porque no se conocía esta faceta, de alguna manera, de Fischer, con G3, ante una siciliana, el esquema que eligió, y de alguna manera, la jugada clave, o la jugada que comienza, a definir la partida, es cuando el blanco logra, hacer E5 con ventaja, porque debió hacerlo el negro, tuvo un par de opciones, de hacer E5, que era la manera quizás, de frenar la expansión, del blanco, sobre el flanco rey, y ese pasaje de piezas, que le valió, al gran Bobby Fischer, demostrar, los grandes conceptos, que tenía, en este tipo, de partidas, y en la ajedrez, en general, en ese lejano, 1966, en la copa, Pitya Gorski, jugada en Santa Mónica, Estados Unidos, si les gustó, les invito, a que le den un me gusta, y se suscriban, a nuestro canal, para continuar, repasando partidas, del ajedrez mundial, y también, de jugadores uruguayos, ha sido un gusto, estamos en contacto.